La 1 y 38 minutos del mediodía y nos vamos a uno de los hermosos lugares de nuestra provincia, señoras y señores. Uno de los lugares que cuenta con atractivos mundialmente famosos que hacen de esta hermosa ciudad uno de los destinos más completos y sugerentes de nuestra provincia. El caballo, el vino, el brandy, el flamenco, sus monumentos. Pero rasgos diferenciadores propios que definen e identifican plenamente esta hermosa ciudad de nuestra provincia que no es ni más ni menos que Jerez de la Frontera. Y es que, amigos, hay espacios que parecen, llevan el ritmo en la sangre o el compás de Andalucía. Así es el alojamiento de hoy. El hotel Chancillería, que lo tenemos en Jerez, en la calle del mismo nombre, en Chancillería. Tenemos con nosotros al hijo de la dueña, de Joana Franci Marriott, más o menos, Jody Díaz. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Qué mal en inglés, ¿eh? No, no está mal, no está mal. Bienvenido a gente de Cádiz. Qué maravilla de hotel y en todo el corazón de la cuna del flamenco y del arte de Jerez, como es el barrio de Santiago, ¿no? Ahí va, en el casco antiguo, justo a la vera de la iglesia de Santiago. Tu madre inglesa, ¿no? Mi madre inglesa y mi padre español. ¿Tu padre de Burgos? De Albacete, de Albacete. De Albacete. Sí. ¿Y tú? Y yo nací en Londres, pero me crié en Rota. Qué rebujina más buena. Ahí va, un rebujito. Qué rebujina más buena. Me contaba a micrófono cerrado, señoras y señores, que su madre vino a veranear, ¿no? Sí, a pasar unas vacaciones. Hace algunos años y se enamoró del diyogi que había en Rota, ¿no? En esa discoteca. Ahí va. Y ahí surgió esta historia de amor que ha dado niños tan lindos como el que tenemos hoy con nosotros. Y también ese hotel tan íntimo y tan maravilloso como el Hotel Chancillería de Jerez de la Frontera. Un hotel que está construido en dos casas, ¿no? Que era de un jerezano, si no creo... Efectivamente. Era de un señor de ahí de Jerez, que tenía dos casas, una al lado de la otra, donde había criado a su familia numerosa. A nueve hijos. Y cuando ya se le habían ido todos de casa, pues decidió que tenía que venderla para irse a vivir a Valencia, donde estaba uno de los hijos. Estamos viendo las imágenes. Ahí vemos la fachada. ¿Qué estamos viendo? Esa es la fachada de la antigua cochera de lo que eran las casas, que la reformamos al máximo posible. Esa es la entrada principal de lo que era una de las casas y encima el balcón de una de las habitaciones, que algunas pocas habitaciones dan a la calle, la mayoría dan al jardín interior, que lo vemos ahí, el jardín interior. Ahí es donde servimos para tanto comidas para el restaurante, en los días como hoy, cuando hace buen tiempo, y los desayunos también se sirven a veces a medio en el jardín, medio dentro del salón del hotel. Con ese pozo andaluz. Ese pozo que cuando hicieron la excavación arqueológica del hotel, porque como sabéis en todas las obras que hacen en los cascos antiguos hay que hacer una excavación. Aquí en Cádiz habéis hecho unas cuantas. Se encontraron hasta, creo que eran nueve pozos antiguos. Entonces se rescataron. Ahí tenemos la recepción, como veis, no es la recepción del hotel estándar, sino es una recepción un poco más acogedora, donde el recepcionista pues te sientas con él. Ahí están las escaleras subiendo a la planta. De arriba, esas son las escaleras nuevas. También mantuvimos las escaleras antiguas, que son un poco más estrechas. Y ahí es donde dan la mayoría de las habitaciones. Esa es la pasarela, que la llamamos. El jardín interior, ¿no? Ahí va. Entonces todas las habitaciones tienen sus sillas fuera para el que quiera fumar, como son todas las habitaciones de los fumadores. Esa es una de las mesas del restaurante. Qué romántico, ¿no? En el jardín, qué bonito. Sí, la verdad es que esto es un placer. Estás en una zona interior, al aire libre. Las habitaciones. Esa es una de las habitaciones. Esa es una de las más curiosas, porque tiene las escaleras bajando en la habitación número nueve. Y tiene medio arco que aparece en la otra habitación, en la habitación número diez, que es la habitación más grande del hotel. Qué bonita. Tenemos muchos espacios comunes. Intentamos que los clientes no tengan que estar todo el rato encerrados en la habitación. Entonces muchos espacios comunes, muchos espacios al aire libre. Porque ya que aquí hace buen tiempo, la mayor parte del año, pues es que la gente puede aprovechar para disfrutar de ese buen tiempo. No tengan que estar encerrados en un hotel cerrado como son los tradicionales hoteles. Tenemos también una azotea, una terraza muy grande, que supongo que ahora se verá. Hombre, la terraza la verdad es que es un éxito tanto con los clientes del hotel como la gente de fuera, porque montamos ahí una barra donde viene la gente a tomar copas y a tomar los Fernanditos, que es la bebida estrella del hotel. Es un mojito, pero lo realizamos con Brandi Fernando de Castilla, que es una bodega independiente del centro de Jerez, una bodega pequeña con la que trabajamos bastante cerca. Y entonces hacemos unos mojitos, pero en vez de con ron, pues lo hacemos con Brandi de Jerez, el mojito de Jerez, hay quien lo llama. ¿Qué? ¿Sabe bien? Está rico. Y está riquísimo. Buenísimo. Nosotros, el 90% de los mojitos que ponemos son de los Fernanditos y después está algún que otro que quiere el clásico mojito de ron. De siempre, ¿no? Este es el salón de internet. Todos los clientes del hotel tienen internet gratis en todas las habitaciones. Tenemos wifi en las zonas comunes y en esa habitación tenemos un ordenador que pueden usar también de manera gratuita. ¿Y este piano? Esa es la sala de los desayunos, donde tenemos un piano. El pobre pasa más tiempo desafinado que afinado, porque es un piano que está antiguo, pero bueno, de vez en cuando la gente le echa mano a ver si consiguen sacarle alguna musiquita. Esa es otra de las habitaciones, que con la ventana queda al jardín. Con los barrotes que ahí se ven, los barrotes los hizo a mano Simon, un herrero británico que vive en Jerez, que hace herrería tradicional al estilo medieval con el yunque, el fuego, el martillo. Hizo todas. Aquí vemos imágenes de la terraza, donde ponemos las copas en verano. Ahora a final de junio ya empezamos a abrir todos los días. Donde, según me han comentado personas que sí han estado, yo no tengo la suerte a decirlo. Todavía. Lo consigo este año, que se está fabuloso, ¿no? Y que se siente realmente Jerez desde esa terraza del hotel chancillería, ¿no? Donde se ve la cúpula de la catedral, donde se ve todo el casco antiguo, ¿no? Descríbemelo tú, tú que lo vives cada día. Yo creo que es uno de los puntos veraniegos donde mejor se puede estar en Jerez, porque al estar a la altura, ahí vemos la reparadora, el convento de la reparadora, que son nuestras vecinas. Y a la altura en la que estamos, que estamos en uno de los puntos más altos de Jerez. Y de noche. Y de noche. Corre muy bien el aire, se refresca mucho, se ve una vista prácticamente 100% panorámica, donde se puede ver desde el barrio Santiago, que está en un lado, hasta prácticamente a la catedral por el otro lado, y lo que no se llega a ver ya es San Miguel, que nos pilla un poco lejos, pero lo verdad es que ahí arriba está estupendamente. Yo paso todos los veranos ahí poniendo copas y me lo paso genial. Estupendo. Claro, porque tú trabajas solamente en verano, el resto del año tú te dedicas a otras cosas, ¿no? Cuando estoy fuera, cuando estoy fuera me dedico a otras cosas, cuando estoy aquí pues trabajo algunos turnos de recepción, trabajo algunos turnos arriba en la terraza. Echando una mano a la familia. Y haciendo un poco de mantenimiento y lo que haga falta. Claro que sí. El proyecto de este hotel nació reciente, ¿no? Hace poquitos años, ¿no? El hotel abrió su puerta, o sea, a nuestros primeros clientes, que eran dos parejas de Barcelona con sus hijos, en las navidades del 2007. Hace cinco años. O sea, me hizo un año y al final pues tardó en dos. Eh... La casa la compró mi familia un año y pico, dos años antes. Eh... A la que ellos vendieron todo lo que tenían, se fueron a vivir a la casa, esperaron pues para crear el proyecto, pedir los permisos de obra, buscar a la constructora que nos lo hiciese. Y ya una vez que empezó la obra pues se fueron a vivir a una casa de alquiler y dejaron ahí a los albañiles dos años. Claro. Trabajando, ¿no? Trabajando. ¿Y viven actualmente en el hotel o...? No, viven en una casa cerquita que ya en el hotel... Bueno, dicen que no viven en el hotel pero están ahí más horas que en casa. Todo el día, que en casa. Que te iba a decir, porque dice que es un hotel ecológico. Es un hotel ecológico por varios motivos. Empezando por la construcción, se hizo con los materiales más ecológicos posibles, se usaron pinturas ecológicas, se usó... Los materiales, ¿no? Sí, se usó mucho mortero de cal, se intentó usar respetando tanto todo lo que se podía del edificio original, por el tema histórico y porque le da más encanto cuando el edificio es antiguo con todo lo que es la antigua construcción, todo lo posible. Y se usó todos los materiales ecológicos, pues termoarcilla, para que las habitaciones estuviesen mejor aisladas térmicamente y así no hubiese que usar tanto aire acondicionado. Usamos grifos de bajo consumo, que son unos grifos muy sencillos, muy baratos, que te consumen la mitad de agua porque meten aire con el agua y cuando lo abres, pues te sale con la misma presión que siempre, incluso un poco más de presión y gastas mucho menos agua. Tenemos un sistema de reciclaje de aguas grises, que son las aguas residuales de la ducha y los lavabos, bajan al sótano, pasan por un sistema de filtro, vuelven a subir arriba y después ya se convierte en el agua de la cisterna del váter. ¡Qué bueno! Entonces al tirar de la cisterna del váter no estamos desperdiciando agua potable, que se ve impacta en preciado, sino estamos aprovechando el agua que ya se ha utilizado una vez. Y se vuelve a reutilizar y a reutilizar. Bueno, ya del váter se va a la depuradora. ¡Qué bueno, ¿no? Un trabajo de envergadura, pero que merece la pena. Sí. Nosotros nos preocupamos mucho en eso, en el aspecto ecológico y también nos preocupamos mucho en el aspecto de accesibilidad. Claro, para que todas las personas puedan acceder y no hayan barreras arquitectónicas. Habiendo tenido mi familia miembros en silla de ruedas y eso, y sabiendo de primera mano lo difícil que puede ser para familias con alguien en silla de ruedas, pues se intentó hacer con todas las puertas de 90 centímetros. Por ley solo teníamos que tener una habitación 100% accesible para menos válido. Tenemos cuatro de las 14. Y aparte, pues todas las otras habitaciones también son accesibles, aunque no sean 100%, pero bueno, si lo estás visitando el hotel con un grupo de personas y uno de ellos está en silla de ruedas, pues se pueden mover por todas las partes del hotel. Hasta las sábanas son de fibra natural. Las sábanas, sí. Y polergénica. ¡Qué bueno! Bueno, y una cosa, la persona que nos esté escuchando y diga, bueno, Jerebro, Jerebro y Playa, ¿pero está en el centro? Está en el casco antiguo. Está en el centro de la provincia y está rodeado de sierra, de campiña, de mar, lo tenemos todo, ¿no? Sí, sí. Y tenemos una cosa añadida, de que en el hotel no va a haber los agobios de los hoteles de la costa, ¿verdad? Ahí va. Y de ahí, en agosto tenemos bastante éxito con la gente que visita, pues tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Cuando ven la diferencia de precio entre un hotel de Chiclana en agosto, que una semana igual te cuesta 3.000 euros el alojamiento, mientras que en Jerez, pues igual por 600 euros tienes el alojamiento y cada día puedes elegir la playa que quieras. Que sopla Levante, tiras para Punta Cando, ahí en Rota, está más oculto que sopla Poniente, pues ya tiras hacia otras playas, ¿no? Qué bueno. Y aparte de todo eso, pues una vez que vuelves a casa de la playa o si no tienes coches, tiras para Cádiz, coges el tren hasta Cádiz, te bañas en la playa y después te vuelves en el último tren para Jerez. Tranquilo, sin comer coche. Los restaurantes no están tan llenos como los de... Verdad, verdad. Bueno, y tenéis también un restaurante fabuloso, ¿no? Sí, tenéis... ¿Qué cocina es la que tenéis? Es otro orgullo de la casa. Es cocina andaluza con un toque un poco moderno. No podemos decir que es cocina totalmente innovadora porque mantenemos platos tradicionales, porque nos parece que también eso es importante. Tenemos pues salmorejo, tenemos... Lo típico en esta fecha. Las cosas típicas. Después mezclado pues con otros platos más originales, como puede ser el cuscús con verduras y salicornias, que las salicornias son... Tienen otro nombre más familiar que son espárragos de mar. Ajá. Son unas plantitas con forma de espárrago, muy saladitas, que se cultivan en agua de mar. Qué sabor, ¿no? Y entonces, pues bueno, el que quiere probar la cosa más tradicional lo tiene ahí, el restaurante de sabores y el que quiera probar, aventurarse un poco más, pues puede tomar eso o otro plato que hay con lechuga de mar también. Y... pero vamos, eso lo pueden mirar en restaurantesabores.es. Tenemos la carta siempre. Restaurantesabores.es. Ahí va. Ahí tenemos la carta al completo, el menú degustación de tapas, que está teniendo mucho éxito también y ahora en junio pues cambiaremos otra vez. Cada tres meses cambiamos para tener productos de temporada, también para ser más ecológicos, intentamos usar la mayoría de productos locales para que no haya un consumo de combustible muy grande para conseguir que el pescado llegue a tu plato o que la carne que estás comiendo no venga demasiado lejos porque eso también afecta al medio ambiente, ¿no? Cuanto más kilómetros tiene que hacer la comida, más combustible estamos gastando. ¡Qué bueno! El hotel Chancillería en la calle Chancillería en Jerez de la Frontera. Ahí va. En la página web www.hotelchancillería.com. Ahí va. ¿Y el teléfono cuál es? 956-3010-38. A ver, 3010-38 con 956 delante. Ahí va. Y estamos también en Facebook y en Twitter y todas esas cosas. Hotel Chancillería. Bueno, y después de la estancia en el hotel fabuloso con esa noche y ese Jerez de noche o de día en la terraza, ¿no? Y por eso creo yo que estamos teniendo muchos clientes que repiten. Tenemos clientes que han venido ya hasta cinco veces desde el Reino Unido, desde Holanda. Tenemos ahora mismo un hombre que ha venido por segunda vez y constantemente estamos teniendo gente que repite porque al contrario que otros destinos turísticos, lo bueno que tiene Jerez es que al estar en el centro de la provincia de Cádiz, cada vez que vienen descubren que hay más cosas que pueden ver. Claro que sí. Y entonces cuando se van al final no lo han visto todo. Claro. Y entonces tienen que volver otra vez y en la siguiente vez pues van a Sanlúcar, a Comemarisco, o se van a la sierra, a Arco de la Frontera, a... Conociendo a la provincia entera que no tiene desperdicio ninguno. Pues no, la verdad es que no. Sí. Y además hay que añadir que pertenece el Hotel Chancillería a esa guía que ha puesto en marcha la Diputación Provincial de Cádiz en la que están los mejores hoteles, hospederías, fincas, cortijos y casas, palacios y castillos de nuestra provincia. Y además que es verdad que le está echando un vistazo y... Fabuloso. No se sabe cuál elegir, ¿eh? No, no, la verdad es que está difícil. Porque cada uno tiene su encanto. Sí, sí, totalmente. Y su singularidad, su peculiaridad. Sí, sí. Pues a mí me gustaría que tú ya fueras las últimas palabras. Bueno, pues nada, yo suelo invitar a toda la gente de Cádiz, de la provincia de Cádiz, que quieran venir a echar un vistazo, que no tienen que alojarse solo en el hotel. Si se quieren venir, toma una copita arriba. Tenemos conciertos arriba los jueves, en la terraza, en vivo y en directo. Jazz, flamenco, blues, cada semana una cosita diferente. Bossa Nova. Y si quieren venir, proba el restaurante. Y bueno, si al final se han tomado una copa de más, pues piden una habitación y se queden con nosotros la noche. Estupendo. Pues Jody Díaz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros por invitarnos. Ya lo saben, hotelchancillería en Jerez, www.hotelchancillería.com o llamando al 956 30 10 38. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Soy esa clase de mujer que se te cuesta.